Es otro día que despierto sin tenerte a mi lado Es otra noche en que duermo pensando en ti Y no puedo dejar de llamarte en mis sueños Y no puedo borrar los recuerdos que tuve de tus labios Basta de este sufrimiento Basta ya, no puedo más seguir No quiero sentirte lejos No puedo más encontrarte en mis sueños No puedo imaginarte Ya no, no, ya, ya no apuesten en ella Esa ya le es una bad, no vale la pena No, no pise la misma piedra Esa ya le es una bad Ey yo, listen Uno que todo le da y no se conforma Que pena que se apagó la vela Que venga ella prenda Y sepa que aquí nadie va a aguantarla Mucha manantial va a esa planta Yo sé que ella me causó dolor Pero sentirla cerca es mi ilusión Yo sé que ella puede estar aquí Compartiendo Yo sé que ella me causó dolor Pero sentirla cerca es mi ilusión Yo sé que ella puede estar aquí Así lo siento Basta de este sufrimiento Basta ya, no puedo más seguir No quiero sentirte lejos No puedo más encontrarte en mis sueños No puedo más imaginarte Ya no, no, ya, ya no apuesten en ella Esa ya le es una bad No vale la pena No, no pise la misma piedra Esa ya le es una bad Ey yo, listen Uno que todo le da y no se conforma Que pena que se apagó la vela Que venga ella prenda Y sepa que aquí nadie va a aguantarla Mucha manantial va a esa planta Yeah No calmará la sed y duro va a caer Jugará contigo sin que te des cuenta Mujer de fría piel, así da su miel Fuiste doble cara, gemeniza hambrienta No calmará la sed y duro va a caer Jugará contigo sin que te des cuenta Mujer de fría piel, así da su miel Fuiste doble cara, hambrienta Es otro día que despierto y te tengo a mi lado Es otra noche en que duermo Ya estás aquí Y ahora puedo dejar de llamarte en mis sueños Y ahora puedo sentir el sabor que yo quiero De tus labios